La policía mando único, es un ordenamiento establecido de conformidad al acuerdo nacional en materia de sebra pública. En ese sentido Veracruz está haciendo sus adecuaciones a efecto de poder dar un mejor servicio, un servicio de calidad, con mayor confiabilidad y que la ciudadanía se sienta segura, que la ciudadanía tenga servidores públicos preparados, confiables, repito, y en ese sentido el día de ayer los ayuntamientos tanto de Veracruz como de Boca del Río expresaron lo que espero que el proceso del día de hoy, sus respectivos cabildos lo confirmen, la solicitud de que el gobierno del estado atraiga las facultades en materia de tránsito y almidón. ¿Pero no significa económicamente? ¿Eso también significa una responsabilidad económica al estado? Pero el tema aquí no es un tema económico, el tema aquí fundamental es la sociedad, el tema fundamental es prestar un servicio correcto, adecuado y que esté a la altura de las expectativas de la sociedad. Yo pretendo hacer un gobierno muy eficiente, muy ordenado, muy eficaz de resultados que permita poder desarrollar a plenitud los objetivos que nos hemos planteado. En el caso de Jalapa, el ayuntamiento aún no me plantea, es un tema que subrayo, no es una decisión del gobierno sino más bien es una decisión de los ayuntamientos que le solicitan al gobierno atraiga. ¿Eso es el previo para prepararse? La tendencia es esa. Estos son pasos previos que estamos dando de conformidad en las zonas donde consideramos adecuadas y correctas y evidentemente cumpliendo todas las reglas de la normatividad. En el caso de Veracruz, Boca del Río, se está cumpliendo su normatividad al tener las sesiones y las autorizaciones por parte de los ayuntamientos a efecto de solicitar las reglas. Gobernador, ¿qué otros municipios han solicitado? Este proceso para unificar los mandos de tránsito policía. ¿Podría agotarse en este año? No lo sé, sí, sí. Pueda culminar en este año. Va a depender de muchas acciones que tengan que ver no solo con la acción del gobierno del Estado sino también con la participación del gobierno federal lo cual hace que un servidor no tenga la totalidad de los elementos para poderlo asegurar. Depende de un marco general, depende de presupuestos federales, depende también de la disposición de los ayuntamientos y de la coordinación entre los tres ordenadores.